Hoy vamos a preparar extracto puro de malta. Para preparar el pan dulce argentino con la receta de Doña Petrona, vamos a necesitar extracto puro de malta. Como no me es fácil de encontrar, vamos a prepararla en casa. Primero compraremos una botella de malta, esta la conseguí en un hipermercado bastante conocido. Es una malta india que vamos a reducir hasta obtener el extracto puro de malta. En una olla pequeña vamos a verter la malta y calentaremos a fuego bajo hasta que reduzca aproximadamente una hora y media. Aquí podemos ver después de una hora de cocción la consistencia que tiene. Aún está muy líquida, así que la dejaremos media hora más. Bien, han pasado unos 20 minutos y ya se ve la reducción. Se notan las burbujas que se van formando, así que ya podremos retirar del fuego. Ahora la pasaremos a un frasco previamente esterilizado y la dejaremos atemperar. Listo, aquí ya tenemos nuestro extracto puro de malta. Ahora lo he pasado a este frasco pequeño para que lo podamos utilizar en futuras recetas. Espero que les haya gustado y ahora pues a preparar el pan dulce. Chau chau.